Amigos aficionados al hipismo para todos la bienvenida a su programa de tuipismo digital a través de tuipismo.com Un gran placer para este servidor Julio César Armado llevar otra emisión para este día sábado en el hipódromo La Rinconada Una mañana radiante, una mañana que Dios nos regala Otro día, otro día de vida, lógicamente para seguir llevándoles a todos ustedes la buena información en torno a la jornada sabatina Con 13 competencias, nutrido el programa y bueno, ya con el cambio que ha habido de parte del directorio del INH En torno a los handicappers que colocan a Eduardo Hernández, el popular paunero Que ya prácticamente nos decía que era un pedido de la directiva Pues buscar la manera posible de concretar un programa bien armado, ¿verdad? Y si se podían hacer 14 carreras que se hicieran Lo cierto del caso es que, bueno, con más de 1900 caballos con los que cuenta hoy en día el hipódromo La Rinconada Ellos consideran que es propicio pues la oportunidad para que se brinde a toda esa afición hípica El buen programa aquí en La Rinconada Un gran saludo para Jairo Herrera del Poder del Hipismo con su código 492 Y bueno, vamos a llevar a toda esa gente, esa gran afición, pues, tu información El análisis que se conlleva a cada una de las competencias Y vamos a buscar la manera posible de concretar un buen 5 y 6 Un buen 5 y 6 que presenta interesante la programación de este día sábado Y vamos a hacer lo que será el 5 y 6 en dos partes Y un regalito en La Jornada No Válida Por cortesía del código 492 del Poder del Hipismo y Jairo Herrera Sí, página 44, estás en la página 44 de La Chazo Un saludo a toda esa gran fanaticada, bienvenido al programa Bueno, sí, muchas gracias Y buenos días, tenga toda la gran fanaticada hípica que esté en sintonía Del programa tipismo.com Y aquí en Tipismo Digital Un placer nuevamente estar acompañándonos a todos ustedes Bueno, aquí el señor Qué raro, vale Y después dice que, bueno, yo te sabe, ¿no? Esto es una locura Mira, vamos a hablar del 5 y 6, Jairo En lo que será la materia interesante para este día sábado en el Hipódromo de la Rinconada Y como dijimos anteriormente, a ver, ¿qué te gusta a las 12? 13 competencias Vamos a hablar del 5 y 6 entonces Arrancamos con las tres primeras válidas, Jairo Bueno, arrancamos las tres primeras válidas para el juego del 5 y 6 Por cortesía de la 492 Puede enviar la palabra hipismo, la palabra millonario y la palabra poder Son los tres más fijos del día Y puede enviar la palabra ni medio con esos grandes favoritos que no me agradan para ganar Señores, la semana pasada pegamos 6 6 caballos El día sábado usted lo vio por aquí por tuipismo.com Bueno, ¿cuánto pagaron? No importa lo que haya pagado, pero el cometido 6 Exacto, eso es correcto Eso es importante Usted pegó, usted pegó 3 La primera válida para el juego del 5 y 6 vamos a abrir con una línea Para mí es lo más fío de la jornada Se habla de Rey Plata, de Steel Crazy Yo me voy a caer con el número 10, Jairo y Full Champion Ajusto de manera espectacular Y para mí es lo más fío sin temor a equivocarme El número 10, Jairo y Full Champion En la primera válida para el juego del 5 y 6 Regalo entonces de la 492 en torno a lo que será el 5 y 6 Y por aquí tenemos a 11 y 16 Para que vea un verdadero profesional de la cancha 11 y 16 Cancha a la 11 y 16 Corre en la primera válida Así que mi gente envíala ya Cancha, ya está totalmente grabada Cancha a la 11 y 16 Eso es correcto Ya viene por ahí con los trabajos Está afinando los trabajos Eso es correcto Mira, en torno a lo que será la segunda válida para el 5 y 6 No, bueno Creo que esta yegua debería ganar muy fácilmente Este lote súper bajada de lote Carontes y la Vicoreña Bueno, aquí meten 30 cuerpos Dariana debe ganar galopando esta tercera válida para el 5 y 6 Y por cierto Ramón García va a ser uno de los invitados A través de Tuipismo Digital Para que les lleve pues su opinión Acerca sobre todo de este ejemplar Dariana Que es la única que presenta para el día sábado Porque está retirada Lady Halloween Así que ahí tienen pues Ramón García Y tal, hacemos la primera pausa Y ya venimos con la parte final Cuarta, quinta y sexta válida Y tú no te me puedes ir liso Porque el hombre va a dar un ejemplar súper fijo Para la jornada no válida Sigan disfrutando con más producción A través de Tuipismo Digital